Ya no me levanto más por las mañanas con los sonidos de pájaros del bosque ecuatorial. Ya no me acuesto por la noche con la caída del sol en esta tierra de mi infancia. Bajo mis pies y a mi alrededor camino en esta nieve tan blanca que ya forma parte de mi nueva vida. Adiós muchachos, compañeros de aquello tiempo. Ahora estoy aquí. Ahora soy de donde estoy con esta nueva lengua que ya es mía. Yo no quiero ser más este negro en medio de esta blancura blanquísima donde todas las miradas se clavan en mí y se preguntan ¿Quién es este negro guapo? Quiero simplemente ser un hombre, pero un hombre que sonríe también con dientes blancos. Un hombre que coge el metro sin colarse. Un hombre que busca el trabajo y lo encuentra. Un hombre que no duerme en la calle porque no tiene papeles. Quiero simplemente ser un hombre sin color. No quiero ser ni rojo, ni blanco, ni amarillo, ni negro, ni verde, ni azul, ni... Quiero simplemente ser un hombre, un hombre sin color. Quiero que seamos todos hombres sin colores, pero con corazones. Quiero que seamos todos hombres sin colores. Gracias.